La ciudad de Celaya, en el estado de Guanajuato, es famosa por su cajeta. Su escudo muestra a la Virgen de la Purísima Concepción, posada sobre un árbol de mezquite, y a la sombra de ese árbol, las trece personas fundadoras de Celaya. Una de las construcciones más representativas de Celaya es, sin duda, la Bola de Agua. Esta fue inaugurada el 15 de septiembre de 1910, para conmemorar el centenario del inicio de la Guerra de Independencia. Tiene una base de 10 metros de ancho, una altura de 35 metros desde el suelo. El diámetro de la esfera es de 12 metros, y su capacidad es de casi 1.000 metros cúbicos de agua. Está situada frente al templo principal. Está ubicada donde era el camposanto del Templo de San Francisco. En 1907 se descubrió un pozo del que se podía extraer agua potable para la población. Fueron los alemanes Alfred Fink y Heinrich Schöndube quienes lograron el montaje de la torre ensamblada con el tanque esférico. Desde entonces, es una construcción digna de admirarse, que representa a Celaya y que de día o de noche atrapa las miradas.